Me siento muy contenta de compartir este momento con ustedes. Agradezco a Rita de Fuego y al Centro Cultural de España en México por compartir estos momentos. Me presento, soy Andrea Camacho, docente de ciberescuela, ayudante de investigador, escritora, poeta y tallerista de la Ciudad de México. Voy a leer un poema de mi autoría. Yo primera. No me da miedo explicarle al mundo que ahora todo es diferente. Que atravieso retos y dolores y si bien no han desaparecido, han amainado su fuerza. Son ahora una ligera lluvia que solamente hace brotar mis flores. Aprendí, después de mucho, a festejar mis triunfos con una copa o a preparar un té caliente en las noches donde las tristezas aprisionan mi alma. Aprendí a saborear mis fracasos sin temor a equivocarme. Me gusta tener siempre errores nuevos, fracasos, tropiezos, un codo o rodilla raspados. Siempre es mejor haber disfrutado el momento. No me importa que me miren cuando pido una entrada para ir al cine sola o cuando pido mesa para una en mi restaurante favorito. Tener todo el tiempo para mí, sin prisas ni reproches. Ya no me aturden las miradas de mis vecinos cuando me miran llegar con plantas nuevas o cuando comento con mis colegas que tuve una cita maravillosa el fin de semana. Siempre esperan que salga de mí el nombre de mi acompañante. Se sorprenden cuando digo que es conmigo misma. No importa que piensen que estoy sola porque soy exigente, difícil o insoportable o que espero al mejor postor que venga a salvarme. No entienden que yo soy la adecuada. Soy la primera persona en quien pienso en las mañanas, a quien cuido por las noches y arropo con esmero. Yo me pongo primera ahora, aunque les duela y les pese a otros. Ya hice demasiado. Aprendí, dirán que ya era hora, a quererme como a nadie. Y espero no volver a perder.